porcentaje. Dice, para superar la actual situación de crisis, una empresa productora de bloques de cemento con 10 trabajadores, se ve la necesidad de reducir plantillas. En el año 2008 disponía un total de 8.000 horas de trabajo y con ello lograba una productividad de 5,25 unidades por hora trabajada y me piden la producción. Es decir, como la productividad es la producción partido de las horas en general, si tenemos que la productividad ha sido 5,25 unidades por hora física, por hora trabajada y he echado 8.000 horas, pues la producción tiene que ser, no la productividad, esto es la producción, tiene que ser 5,25 por 8.000. ¿Cuánto es 5,25 por 8.000? 42.000 unidades. Ahora me dice, si ahora necesita que la productividad por hora aumente un 20%, ¿de cuántas horas de trabajo deberá disponer el año 2009 si la producción total de este año debe alcanzar la 40.950? Entonces la productividad era de 5,25. Si aumenta un 20%, la productividad nueva va a ser 5,25 por 1,2. ¿Sí o no? Por 1,20. 6,3. ¿Vale? Y ahora si la productividad tiene que ser 6,3, queremos saber cuántas horas de trabajo. Pues como la productividad es la producción que me dicen que la de este año es 40.950, entre las horas, pues de aquí voy a despejar las horas. Y las horas serían... ¿Que por mí producción de qué? ¿Producción de qué? ¿Dónde? En los de igual 5,25 por 1,20. Productividad nueva. Quiero que sea 6,3 la productividad nueva, que aumente un 20%. Y si la producción es de 40.950, las horas las despejo y me queda 40.950, partido 6,3. 6.500. 6.500 que es horas. 7.500. 7.500. 9.500. 9.500. 9.500. 9.500. 10.000. 11.000. Gracias.